La grabación se está realizando en este momento, entonces ustedes pueden ver el video cuántas veces lo deseen. Vamos a empezar entonces con el dígito del día de hoy, para que tomen nota del primer dígito del día de hoy. El primer dígito va a ser el número nueve. El primer dígito va a ser el número nueve. Muy bien. Vamos a revisar algo más y a reforzar lo que ayer vimos sobre las lunas, ¿sí? Vamos a ver una página, bueno, un libro un poco más completo, no está tan completo, pero dará un mayor entendimiento de la función que tiene este recurso, que les puede servir de mucha ayuda, sobre todo si ustedes comparten mucha cantidad de información con sus estudiantes, ¿sí? Entonces, vamos a revisar cómo quedaría un libro de una unidad, he buscado un sílabus cualquiera, uno de lenguaje y comunicación, para que todos comprendamos de qué se tratan los temas. Máster Marielita, buenos días. Se ve la pantalla borrosa, o sea, se ve así como la mitad de las letras, nada más. Eso ocurre cuando yo comparto un video, ¿sí? Cuando ustedes comparten un video de YouTube, abajo hay una opción que dice compartir audio y optimizar el video. Cuando dejo así puesto el visto en optimizar el video, se desconfigura lo que comparto en pantalla, se pixelea, ya. Entonces, ya me di cuenta que tengo que volver. Porque listo, muy gentil, gracias. No, a ustedes por avisar. Muy bien. Listo, entonces, vamos a ver cómo quedó un libro ya, no terminado, pero sí empezado y algo estructurado, ¿no? Voy igual a apagar un ratito mi cámara para que tratar de ver si se acelera esto. Hoy necesito que sea más rápido el internet. Y tiene algo que ver lo que estemos conectados en Zoom. Sí le pone un poco más lento el internet, porque, por ejemplo, hoy estuve preparando la clase. No, no es así de lento, ¿no? Mientras trabajo. Pero bueno. Ay, bien. ¿Y para cómo he entrado al de pasé uno? Voy a entrar al de pasé dos. Vemos un ratito. Iguales ustedes pueden ir, ingresar al aula. Y me parece que lo puse en la unidad de ayer, que trabajamos en la unidad cuatro. Ahí está un libro, ¿sí? Vayan a ese recurso libro y visualícenlo como estudiantes que son, en mi aula, revícenlo como, cómo está estructurado ese libro, ¿no? ¿En dónde? ¿En qué unidad? ¿En la cinco? ¿O en la cuatro? Me parece que le puse en la cuatro. Vaya. El libro tiene, es un ícono verde, ¿no? Con forma de libro. ¿En la redacción científica ese libro? Creo que sí, es algo así, le puse de nombre. Unidad cinco, redacción científica. Está en la sección de exposición de la unidad de ayer que vimos sobre recursos mudas, ¿no? Entonces, ese libro, yo recuerdo, se creó agregando la opción libro. Y lo único que se edita en la configuración del libro es el nombre que va a tener el libro, ¿no? Luego, para ir redactando cada una de las páginas que va a tener el libro, yo lo tengo que hacer dando clic sobre el libro, ¿sí? Y como somos profesores, vamos a tener la opción de editar cada página. Entonces, si ya todos son amables y regresan a ver a la pantalla del Zoom, nosotros tenemos una tabla de contenidos. El docente, en mi caso, mi persona, tiene la potestad de editar cada página, ¿sí? Entonces, al momento, mi libro tiene una, dos, tres, cuatro, cinco páginas. Pero yo las he estructurado para que sean incluso subtemas, ¿no? Entonces, la unidad cinco se llama redacción científica. Y cuando ingreso a esto, ¿verdad? Tengo un primer tema. El primer tema es la primera hoja. Se llama redacción, definición, utilidad, estructura y ejemplos. Y he colocado como título el método INRAF. He colocado una imagen que es muy fácil colocarla. Ustedes buscan la imagen con el control C, con el control V. Pero si hacen eso, deben tener consideración que si esto lo sacaron de internet y ese sitio web de donde se sacaron ya le dan de baja, también ya no vamos a tener acceso a la imagen. Por eso es que es mejor descargar la imagen y subir la imagen, ¿no? Es más fácil hacer control C, control V. Pero por respaldo propio, uno tiene que descargar más bien la imagen y subir la imagen, ¿ya? Luego he colocado la definición, porque de eso se trataba este primer tema, ¿no? El primer tema, de acuerdo al sílabos, dice redacción, ¿qué es? O sea, una definición, ¿cuál es la utilidad, la estructura y los ejemplos? Entonces, aquí tengo la estructura, tengo la definición, tuve que haberlo puesto a lo mejor esto primero. La utilidad la he puesto a través de un video de YouTube, que simplemente es copiar el enlace y poner acá el video. He colocado unas diapositivas obtenidas de Slideshare, ¿sí? Cuando una diapositiva no es suya, indique de quién es. Bueno, eso se copia y se pega también automáticamente desde esta persona, ¿sí? Y he colocado referencias bibliográficas a manera de enlace, ¿ok? Esto ya vamos a revisar cómo se lo realiza, haciendo un ejemplo, buscando material bibliográfico en el libro, que es una de las bibliotecas virtuales que tiene la Universidad de Guayaquil, que sabe hacer una práctica de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, miren, solo la primera página tiene toda esta información sobre lo que es la redacción, definición, utilidad, estructura y ejemplos. Y yo, en esta misma página, quisiera hablar de lo que hay que hablar en introducción, de lo que hay que poner en métodos, de lo que hay que poner en resultados, en discusión. La página se me va a hacer extremadamente larga. Y por eso es que yo trabajo con libros, ¿sí? Entonces, quiero que la introducción esté en otra página. Entonces, le doy clic en este símbolo más y se va a crear una nueva página, ¿ya? Entonces, tengo una nueva página a la cual yo le indico que es un subtema. ¿Cómo le indico que esto es un subtema? Cuando le doy clic en una checklist que dice ahí su subtema. Ok, voy a editarla. Entonces, fíjense que incluso se me va numerando. El punto uno era la primera página, redacción, definición, utilidad y estructura y ejemplos. Y la segunda página ya dice uno punto uno, introducción. Y aquí pondría toda la información sobre qué es la introducción en el artículo científico. La siguiente página ya habla de lo que sería el método en el artículo científico, ¿sí? En redacción, seguimos en el tema uno y este es el subtema, los métodos. Y así tendría otra página para hablar de los resultados, otra página para hablar de la conclusión, ¿sí? Y no mezclo, entonces, en una sola página toda esa información. Por acá, siguiendo el sílabus, tengo el segundo tema. El segundo tema, de acuerdo al sílabus, es conceptos, características del texto científico. Y aquí redactaría información. Tengo otro tema, de acuerdo al sílabus, tengo tipos de artículos científicos. Entonces, estas son las bondades que le ofrecen el libro para que ustedes, en un solo recurso, dispongan toda la información pertinente respecto a un capítulo, que en este caso debería ser la unidad. Como yo indico que, por ejemplo, algo va dentro de otro tema, es dándole clic en esta opción que dice subcapítulo, ¿sí? Subcapítulo. Entonces, le doy clic y ya se me pone como una sangría, como que se me hace un subtema del tema principal. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Yo, la verdad, yo tengo una pregunta. Sí, me sigo. Buenos días, entre todos. Yo, la verdad, sí, está muy bonito y, por ejemplo, yo tengo nueve paralelos, me dieron en el semestre anterior. Entonces, igual uno de los dos. Pero yo, honestamente, trabajo con el PDFX, cuando descargo un libro. Y con el PDFX a mí me da la opción en el cual yo puedo, me salen los, distribuyo los, vaya pues, las unidades, todos los casos prácticos, todos. O sea, honestamente, entonces, cuando yo doy clase, le digo a los estudiantes con unidad positiva, le digo, vamos al libro para ver que lo que estamos tratando aquí está en el libro. Entonces, voy a la unidad que estoy tomando el tema, voy en el libro, reviso y ahí mismo está el caso práctico, ¿no? Claro, eso sería en el caso que un docente cuente con algún texto de apoyo, en donde ya está toda la información y uno no tenga que estructurar nada. Esto es cuando el docente tiene que preparar material de clase casi desde cero. Porque igual a veces en un libro hay mucha información y no es todo el contenido que se va a tratar en un tema de clase. Entonces, puede ser que yo como docente, yo mismo elabore qué es lo que yo quiero que el estudiante se focalice o especificar un poco más la información, hacerla más digerible, ¿sí? Ok, creo que Ivonne estaba levantada la mano. Sí, quería consultar si eso, libro, la opción de libro no está en el deber, ¿verdad? Eso no hay que agregar en la página, justamente. No, lo que está en el deber es crear una página con enlaces a grabaciones ya creadas de sus clases en Zoom y colocando como fecha el tema y como fecha el enlace y poniendo qué tema se trató. Hoy les voy a explicar cómo creamos enlaces dentro de una página y para eso voy a hacer un ejemplo utilizando una biblioteca virtual. Ustedes vieron aquí en la página 1 que yo puse una referencia bibliográfica, ¿sí? Una referencia bibliográfica hacia un recurso de e-libro de una biblioteca virtual de la Universidad de Guayaquil. Ok, entonces, ¿cómo hice eso, no? Vamos a ver primero cómo se utiliza el recurso enlace dentro de una página y luego pues hacemos con el ejemplo buscando alguna bibliografía en el Zoom, en nuestras bibliotecas virtuales a través del Zoom. Entonces, recordemos, estoy viendo la página, pero para editarla tengo que dar clic en esta como rueda dentada, ¿sí? Y es el ícono de editar. Siempre una rueda dentada o unas herramientas y es el ícono de editar. Entonces, estoy entrando a la edición y dentro de los botones que tiene el editor de texto, ¿sí? Tengo esta como cadenita que me permite añadir links. Un link es un enlace a una página web. Entonces, yo le puedo poner aquí al estudiante para, por ejemplo, para más información del método INRAD, ¿sí? Visite esta página web, ¿ya? Entonces, yo quiero que esta palabra, esta página web, sea el enlace al contenido. Digamos que yo estoy en Google Escola y aquí yo voy a buscar algo sobre lo que es el método INRAD. Ya, entonces, digamos que aquí hay algo. Aquí en el Google Académico nos van a salir datos ya fiables porque son artículos científicos, son libros, ¿no? Formato INRAD para artículos científicos. Bueno, voy a escoger cualquiera, ¿no? Digamos que este está interesante. Este yo quiero que los estudiantes lo tengan para que lo revisen, lo lean, ¿sí? Entonces, yo voy a poner Control-C, ¿ya? Control-C. Y no es lo mismo poner y pegar así, Control-V. Al menos cuando se pegan recursos de nuestro OneDrive. Nos salen como tres, cuatro líneas de texto ilegible, que no estaría bien, ¿sí? Cuando tal vez la URL sea bien cortita, estaría bien colocarla directamente. Sin embargo, esto todavía no es un enlace. Es decir, el estudiante no va a poder dar clic aquí, sino tendrá que copiarlo y pegarlo en un navegador. Entonces, yo quiero que estas palabras sean un enlace. Entonces, selecciono la palabra, le doy clic en esta como cadenita que dice link, pego aquí el enlace y le digo, no me olvido de explicarle, que se abra en una ventana nueva. Para que cuando abra el recurso, cuando abra la página web a la que le está dirigiendo este enlace, no se le monte en el mismo Moodle que está trabajando el estudiante, sino que se abra en una ventana nueva. Entonces, fíjense, ahora, ya aparece aquí un enlace para que cuando el estudiante ya esté visualizando la página, le aparezca esto, ¿no? Para más información del método IMRAD, visite esta página web. Y le da clic ahí a esa página web y se le abre en una nueva pestaña y él va a poder leer la información. Entonces, en el deber, en donde yo les pido que creen una página en donde haya por lo menos tres grabaciones a sus clases virtuales, en donde la fecha sea el enlace, tienen que utilizar el recurso enlace para poner sobre la fecha, que puede ser ficticia o puede ser la que dieron la clase, ponen sobre la fecha el enlace y ahí le pegan en la URL que les dirige al video de su clase. Está claro esa parte del deber y está claro el uso del enlace en un sitio web. Y Marielita, incluso se puede poner hasta una imagen dentro de la imagen, sí, yo tengo de las dos formas, como la página y como la imagen. Exacto, un enlace puede ser colocado sobre un texto o un enlace puede ser colocado sobre una imagen. Es decir, selecciona la imagen y la imagen va a ser el enlace a otra página web. Lo tengo así. Perfecto, muy bien. Listo. Bien, Marielita, ¿sobre qué deber? ¿Es un deber nuevo que nos ha mandado? Hagamos Geniali, Marielita. Responda. Genial. Ya mismo vamos a ver Geniali. Vamos a, en la tarea final que está en el bloque de cierre, está esto como un criterio de evaluación. Ah, ya, la tarea final, esa sería la última tarea, como quien dice. Sí, exacto. Ya, ya, ya la vi, ya la vi. Ya, disculpe, Marielita. Ya, tranquilo. Bien, vamos entonces, he entrado al SIU para buscar referencias bibliográficas, para encontrar libros que me ayuden a manejar mis contenidos. Yo, al menos, preparo así mis clases. Cuando estoy dando clases, sobre todo cuando es una materia nueva, lo primero que hago es irme al SIU, buscar, en el libro me gusta porque es en español, pero hay bibliotecas para lo que es la parte de salud, hay bibliotecas para lo que es la parte de administración. Esta es compus también, bueno, entonces lo que hago primero es buscar referencias bibliográficas y eso va a ser con lo que me voy a guiar durante todo el semestre. Entonces, lo que hago es irme al SIU, me voy a académico, a biblioteca virtual y doy clic en bibliotecas. En bibliotecas, pues, tenemos algunas bibliotecas que la Universidad de Guayaquil ha contratado. The Space es el espacio para lo que es tesis de la Universidad de Guayaquil. Si ustedes quisieran saber tesis de cualquier universidad del país, yo les digo que visiten la RAE. Y para mejor que puedes entrar todo, hay que cambiar hasta el proxy. Porque en un curso de investigación, el proxy de la Universidad de Guayaquil, ahí tú tienes acceso, ahí se investiga hasta mejor. Bueno, ese es otro tema, pero ahí tú puedes entrar ahorita teniendo el proxy. Y luego cuando ya termines la búsqueda, vuelves a poner tu propio proxy. Ah, ya. Ya me olvidé cómo es la página, en red de acceso abierto. Máster Mariela, un ratito que me queda casadita. Usted entró al SIU y se fue donde dice biblioteca virtual. ¿Y de ahí de biblioteca virtual? Aquí les estoy explicando ahorita, por ejemplo, que hay The Space, que son las tesis de la Universidad de Guayaquil. Gracias. Y estoy recordando cuál es la dirección, porque aquí solo están las tesis de la Universidad de Guayaquil. Esto es muy útil, sobre todo si ustedes están tutorando tesis de grado. Aquí solo les salen las tesis de la Universidad de Guayaquil. Si quieren el The Space de la Universidad Politécnica Nacional, tienen que entrarse a la Universidad Politécnica Nacional y buscar su The Space. Igual con la Escuela Politécnica Nacional. Ay, ya no recuerdo cómo es la RAE. Según yo, el RAE, déjenme buscarla. Siempre se me olvida el nombre. Me acuerdo porque es como la Real Academia Española, pero no es esa. Vamos a ver si es así. Lo que hace aquí es reunir todas las tesis del país. Ahorita no me recuerdo la dirección, ya la voy a ver si se me acuerdo y ya les comparto. Bueno, eso era un paréntesis nada más. Tenemos aquí bibliotecas virtuales, sí, de salud. Y aquí está Springer también, que es el repositorio de libros, de artículos científicos. También tenemos Lexis, que son lo que son consultas legales. Está Scopus, sí. Voy a trabajar con el libro, ya, el libro. Voy a entrar ahí. Y, bueno, se me va a abrir una ventana en donde yo puedo trabajar ya con el libro. El libro tiene, es un buscador igual. Y lo que yo voy a hacer es buscar algún tema en específico, ¿sí? Puedo registrarme. Ustedes para registrarse colocan un usuario y una contraseña. No es que eso le entrega, sino usted crea desde cero con un usuario y una contraseña. Está cargando. Y aquí hay una colección. Veamos esta colección que tiene. Sí, tiene de medicina 6.768 títulos, entre libros, entre artículos científicos. De derecho, 6.500, de sociología, 6.400, de ciencia política. Y puede seguir viendo más colecciones, ¿no? Yo me voy a ir a hacer una búsqueda rápida. Voy a buscar, ya busqué INRA cuando estaba preparando la clase y no hay. Entonces voy a buscar algo más abierto como artículo científico. Voy a buscar artículo científico. Y pues aquí ya me empiezan a salir los resultados. Tengo cómo escribir un artículo científico en inglés, redacción y publicación de artículos científicos, cómo elaborar monografías, artículos científicos y otros. Y bueno, así hay algunos títulos de libros que me interesan, ¿no? Entonces, si yo quiero compartirlo esto como bibliografía para mis estudiantes, ingreso al libro que me llamó la atención. Yo puedo leer el libro en línea, ¿sí? Y también puedo incluso descargarme ciertas páginas para leerlo, qué sé yo, en mi celular o más tarde, ¿no? Entonces aquí dice leer en línea, ¿ok? Obtener cita, descargar, ¿ok? Yo voy a poner leer en línea. Aquí me va a salir el índice. Obviamente este es el trabajo que tiene que hacer el docente, ¿no? Para preparar sus clases, para preparar sus libros, perdón, sus sílabos, entrar, buscar libros, encontrar los temas que más se adapten a los contenidos mínimos que estén propuestos en la asignatura, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con asignaturas que no tenemos un sílabos ya desarrollado. Entonces aquí podemos ver, tenemos el libro completo, ¿sí? Y está para, pues, su lectura, ¿no? Aquí está el índice, la publicación científica en la actualidad, los elementos lingüísticos del artículo científico, el proceso de elaboración de artículos científicos, el título, los autores, el resumen. Entonces, si yo estoy dando esta asignatura, pues miren, aquí ya se encuentra casi toda la información. ¿Qué es lo que hago? Voy a compartir esta referencia bibliográfica. Le voy a dar clic en este como comillas. Y, bueno, me va a pedir, pues, esta es una funcionalidad que solo la tienen las personas que han creado un usuario. Entonces, por eso les decía que pueden crear su usuario. Yo ya lo tengo creado. Lo que voy a hacer es iniciar la sesión, ¿sí? Y, pues, ya una vez iniciada la sesión, pues, me deja a mí compartir, pues, lo que les decía, ¿no? Voy a copiar la referencia bibliográfica, ¿sí? Entonces, este es el libro, es de Cisneros Estupiñán, del 2012. Se llama Redacción y Publicación de Artículos Científicos. Y me pasa también un enlace, ¿no? Entonces, voy a copiar todo esto. Me voy a mi página, la voy a editar. Y, pues, yo tengo aquí una sección que se llama Referencias Bibliográficas. La voy a pegar aquí. Esa es la facilidad de usar el recurso de página, ¿no, Miss? Sí, claro, claro. A ver, voy a copiar porque no se me copió. Control C. Pongo, no, no se me... Está medio dañado mi control, la control creo. A ver. A ver. Voy a ver si puedo dar clic derecho y me copiar. Control C. Ya de aquí. Vamos a ir, amigo. Copio. Ahí fue. Sí, le di clic en este botón porque no me estaba copiando. Le di clic en este botón que es el copiar, ¿no? Listo. Entonces, ya copié. Pero esto es un texto. Fíjese, el de arriba es un enlace y esto sigue siendo un texto, ¿no? Entonces, como yo sé que esta es la URL que me lleva a ese recurso, voy a copiar este enlace, ¿sí? Lo copio este enlace y, bueno, ahora sí digo. Todo esto va a ser el enlace a ese libro. Entonces, selecciono todo esto, le doy clic en el enlace y pego la URL, ¿no? Pego la URL. La URL siempre va a empezar con HTTP, dos puntos, slash, slash y, obviamente, el dominio del sitio web. Lo abro en una nueva ventana y ya está creado, entonces, otra referencia bibliográfica que voy a ocupar o que tal vez ya ocupé en el desarrollo del contenido de este, de esta página web que he creado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O todo está claro? Por favor. Voy a poner, detener para ver las reacciones. Me ponen pulgar arriba si todo está claro, por favor. Perfecto. Muy bien. Listo, gracias. Sí, voy a explicarles un poquito de Geniali. No voy a profundizar. Esto ya es cuestión de curiosidad de ustedes. Es muy, muy facilita de utilizar la herramienta. Muy simple. Les cuento que mi esposo el día de hoy está defendiendo una tesis y la hizo la presentación en Geniali. Y como saben decir, cuchillo de re, no, casa de reero, cuchillo de palo. Yo tengo paciencia con mis estudiantes, pero con mi esposo no tengo paciencia. Y le dije, ay, entra a esta página y aquí pones el texto, aquí están las diapositivas y ya. No le expliqué nada más que eso. Y él trabajó unas diapositivas preciosas que incluso terminó dándome clases a mí de algunas cosas que él había hecho. Bueno, aquí está Geniali, Geniali.com, perdón, Genial.ly es la página, ¿no? Ya les voy a colocar esto. Me olvidé de colocarles en la sección de exposición. Ya les voy a colocar. Ustedes pueden crearse una contraseña, perdón, una cuenta utilizando sus redes sociales, utilizando también la cuenta de la Universidad de Guayaquil. Sí, déjenme entrar a esa porque ahí es donde yo tengo mi material que preparo clases. Ingreso a esa página. Casi la mayoría de mis recursos cuando doy clases las realizo aquí porque me parecen muy prácticas. H5P también tiene para crear diapositivas. Y también así como incluimos preguntas en el video tutorial, así también podemos crear preguntas dentro de las diapositivas. Entonces, es una buena opción también para la sección rebote, que a la vez que el material, pues, a la vez le hacen preguntas sobre el material, ¿no? Entonces, si quieren seguir aprendiendo, curioseando, les invito a que en H5P... Una preguntita. En el asunto de los textos, en Flaming, creo que no coge todo un texto largo y dice que tiene que como que pagar algo. Entonces, utilicé el Cool Text, que ese sí coge todo lo que uno le pone. Y si es largo el texto de la unidad o lo que sea, ese sí lo coge. Ah, ya, listo. No, no, no sabía eso. Tal vez se pueda cortar un poco los... A mí me pasó lo mismo, Mariela. Ah, ya, mira. Este, muy bien. Bueno, esto es genérico. Como pueden ver aquí, tengo... Tengo mis presentaciones de mis clases y tengo también hecha esas imágenes de portada. Yo las tengo no solo en la portada, sino las tengo hechas por las unidades, ¿sí? Vamos a ver aprendiendo Office 365, Word y Excel. Los tengo puestos por cada unidad. ¿Cómo hice...? Y se linkea con Bitmoji. Claro. Ajá, yo utilizo este dibujito. Qué chévere. Eh, es utilizando Bitmoji. Bitmoji. Voy a anotarme los que les tengo que subir. Genial. Genial. Y se vienen con plantillas algunos. Yo trabajo con plantillas. Sí. Ya, ok. Todo con la plantilla. Entonces, bueno. Me quiero robar ese fondo. Está bien bonito ese. Ya les voy a explicar cómo pueden hacerlo. Esa imagen. Me gusta mucho. Yo lo hice, pero en PowerPoint. También lo puedes hacer en PowerPoint, en cualquier lugar. Ajá. Lo importante es que te permita compartir, insertar el código HTML en la página web. Eso es lo importante. Ya. Entonces, miren, para crear Geniali, para crear una presentación, simplemente le doy clic en esto y puedo hacer muchas cosas en Geniali. Tengo para hacer presentaciones, para hacer infografías, para hacer gamificaciones. En lo que es gamificaciones hay muchísimas opciones, ¿sí? Voy a utilizar presentaciones. Voy a utilizar presentaciones primero. Y lo que le digo a todos mis estudiantes iguales, para que no se decepcionen, primero seleccionen solo las gratuitas. Porque uno se emociona con una plantilla y resulta que es premium o pagada. Entonces, le digo, le desactivo el premium, ¿ok? Y solo voy a trabajar con las gratis. Pueden filtrar, por ejemplo. Y la del premium tienen la amarilla. La estrellita. Y la que tiene el premium, solo la que tiene la amarilla. Claro, las que tienen una estrellita amarilla. Pero yo las desactivo para ni siquiera verlas, ¿no? No emocionar. Porque son más bonitas. Exacto. Entonces, miren, aquí hay varias presentaciones. Eso pasa, eso pasa. Exacto, para no decepcionarme. Entonces, por ejemplo, miren, aquí hay una presentación ya hecha sobre el cuerpo humano, ¿ya? Entonces, lo bonito de Geniali es que ya todo está creado. Está creado el diseño, están creadas las animaciones, están creados los efectos, las interacciones. Y lo único que tengo que yo hacer es reemplazar con mi propio texto y con mis imágenes. Entonces, miren cómo va a trabajar. Incluso cuando me ubico con el mouse, tiene ese efecto como que se agranda la letra, que le da interacción, ¿sí? Aquí, miren, escribe un título, entonces ya pueden cambiar el texto, ¿ok? Puedo colocar imágenes, puedo colocar gráficos, puedo colocar videos, puedo colocar una imagen interactiva. Es decir, le doy clic aquí y me va a salir, pues, más información sobre ese pedacito. Me puede salir un video más explicativo de la información que yo les estoy dando. Entonces, es una maravilla. Realmente, cuando ustedes conozcan Geniali, solo van a querer trabajar con eso. Y existen varios videos, tutoriales. Hay una comunidad entera que comparte sus diapositivas, comparte consejos para los docentes, ¿no? Entonces, si esta es la plantilla que a mí me interesa, yo le doy clic en usar esta plantilla. Cuando le doy clic en usar esta plantilla, me van a aparecer todas las plantillas que tiene esta presentación, todas las diapositivas que tiene esta presentación. Y yo puedo decir, quiero seleccionar todo, porque todas voy a usar, o de todas estas que sé, no necesito esto, no necesito lo otro, porque solo estoy viendo, qué sé yo, el corazón. Una vez que hayan seleccionado las diapositivas, le ponen una opción que está acá abajo, que no se lee, pero dice añadir. Entonces, estoy ya yendo a la parte de editar la diapositiva. Como dije, ya todo está creado, toda la presentación está creada. Es cuestión de ir reemplazando las imágenes, el texto, los videos, ya con la información pertinente a mi tema de clase. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Cómo ingresamos al Genial? Usted iba a explicar, iba a poner el link, para ingresar al Genial. Genial.ly, 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 Genial.ly. Ya, cuando yo uso las plantillas, ¿cómo ya digo que deseo tal plantilla, por ejemplo? Le pongo añadir, y ahí, ¿cómo la paso al aula? Ok, primero trabajémosla y luego la pasamos al aula. Ya, chévere, ya, 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 también. Se comparte, se comparte, sin cierta, sigue, sigue. Ah, ya. Muy bien, entonces, miren, aquí están todas las páginas, las diapositivas, ¿sí? Si yo, por cualquier razón, necesitar añadir una página, también puedo eliminarla, ¿no? Puedo eliminar, duplicar o añadir páginas. Entonces, simplemente le voy a dar añadir página y, pues, nuevamente nos va a salir para que seleccionemos qué diapositiva es la que yo quiero ocupar, ¿sí? Listo, entonces selecciono la diapositiva que necesite y le pongo añadir, ¿ya? Ahora, para cambiar el texto, simplemente me ubico sobre el texto y lo cambio, lo escribo. Si, por cualquier razón, la imagen que está ahí colocada no me convence, no es la que necesito, también puedo cambiar la imagen, ¿no? Un cuerpo humano y puedo poner aquí, profesora Mariela Tapia. Mariela, y por ejemplo, si nosotros ya tenemos los, ¿cómo se llaman? Las diapositivas. Y queremos cambiarle, por ejemplo, el formato de la letra y solamente colocar las imágenes. No, realmente ahí sí no sabría decirte si esto habrá como importar un PowerPoint ya hecho y eso es lo hecho. Yo lo que he hecho es lo contrario, o sea, ya de algo reestructurarlo. Sí, pero es pagado. Sí se puede esa opción, pero es pagado. Ahí dice una primera opción al comienzo, pero es pagada esa opción. Ah, ok, mira, por eso es que no lo sé, porque como tengo la versión gratuita, no. Yo también tengo la gratuita. Yo también quise insertar un PowerPoint ayer que hice recién a, este, y me salió que tenía que pagar. Y tuve que retroceder a lo gratis. Ok, muy bien. Entonces, aquí está la imagen y simplemente lo que hago es darle clic en reemplazar. Y tengo bancos de imágenes, ¿no? Tengo bancos de imágenes con fondos transparentes en donde yo puedo poner cuerpo, sí, o persona, no sé que me salga. Miren, ahí está, tal vez sale así. Son fondos, este de aquí son con fondos transparentes. Es decir, no va a aparecer un recuadro blanco por ahí. Otro, otro recurso que tengo, vamos a ver, es Pixabay, igual es uno de imágenes bastante grandes. Simplemente dando clic en esta opción que dice reemplazar. Ah, ya, reemplazar, gracias, María. Ajá, hay también Giphy, que es para poner Gips animados. Eso sí es que quiero reemplazar. Ahora, si quiero añadir otra imagen, me muevo, ahorita estoy en la parte de páginas en donde veo todas las diapositivas. Me voy a imagen y aquí también tengo para subir o arrastrar aquí a este espacio algún archivo propio de mi computador, para pegar una URL, para buscar imágenes con fondos transparentes, para buscar en este banco que se llama Boom Splash, para Pixabay, para Giphy, sí, entonces simplemente le cojo, le añado, y esto le da así como que un poco más de interacción, de dinamismo a la presentación, ¿ok? Muy bien. También tengo otros recursos. Tengo recursos como gráficos, como íconos, formas que puedo añadir. Tengo textos ya predefinidos para colocar títulos, para colocar vinietas, para colocar texto con más título. Ya, como ustedes pueden ver, con un estilo, con letras bonitas. Puedo colocar elementos interactivos para colocar botones y que se vaya a la página de inicio, o a la página siguiente, o que se vaya a una red social. Puedo colocar Smart Blocks, que es para colocar, por ejemplo, gráficos estadísticos, y que se vayan creando ahí mismo el gráfico. Puedo insertar lo que es audio, lo que es video, e incluso, ¿se acuerdan de este ícono que es el símbolo de HTML? Aquí también puedo incrustar, que se dio una presentación mía hecha en PowerPoint, lo que decía tal vez el compañero, pero una partecita, una diapositiva o algo así. Entonces, parte del deber es que ustedes hagan una presentación suya, hagan una presentación suya usando Genial, en donde expliquen quiénes son, qué experiencia tienen, de qué se trata la asignatura, bueno, una presentación suya. No exijo mucho. Eso está en el deber, ¿no? Eso está en el deber, ¿no? Ahora, yo les decía que ustedes pueden crear juegos también usando Geniali, ¿sí? Voy a irme al principio para crear de nuevo una presentación. Entonces, esta tarea va, una de las unidades es crear un PowerPoint con esta modalidad, más o menos. No sería un PowerPoint, sino sería una presentación usando Geniali. Ah, preciso, es bueno. Ajá. Ya. Mariela, una consulta. Sí. Mire, por ejemplo, en el curso anterior, ¿verdad? De esto de aquí mismo, de la estructura de metodología de paciencia, yo hice la unidad 1 y 2. Ahora, con su tarea, quiero hacer la unidad 3 y 4. Yo le puedo enviar a usted el link e indicarle que la tarea está en la unidad 3 y 4. Para hacer todo ahí concentrado y una sola usted me revise. Para que me expliquen, no tengo problema, ¿sí? Incluso, por ejemplo, en el deber yo les dije, pueden utilizar, hacer una presentación de su, de ustedes como docentes. Pero si alguien dice, yo hice una presentación ya de la primera clase porque ya quiero aprovechar y el tiempo y dar la primera clase. Pues, no hay problema, ¿sí? Con tal que me lo expliquen. Miren, aquí otra de las opciones que tenemos en crear Geniali es crear gamificaciones. Que es como estábamos haciendo ayer lo de H5P, pero esta tiene muchísimos más juegos ya preestablecidos. Igual no se olviden de coger solo los que sean gratis. Le quitan los premium para que no se emocionen. Ok, entonces aquí hay varios juegos. Por ejemplo, aquí hay este de, no es este, ¿cómo se llama? Los hombres chicos deben saber. Es para jugar como Atari. Entonces, cuando yo doy la respuesta correcta, ¿sí? Cuando yo doy la respuesta correcta, vamos a usar esta cuantilla. No sé si aquí lo puedo ver. Vamos a darle siguiente. Sí, nivel 1. Entonces, va a haber una pregunta, ¿sí? Y yo tengo que hay una respuesta correcta y dos respuestas incorrectas. El estudiante, pues, obviamente, que estará la pregunta y estarán las opciones. Y tiene que aplastar el número, ¿sí? Entonces, si es lo correcto, gana y pasa al siguiente nivel, ¿sí? Habría que jugarla para ver cómo funciona. Realmente no lo he usado, pero esa es la idea, ¿ya? ¿Qué otro juego hay? Uno que a mí me gusta es el trivia, que es igual de preguntas y respuestas. Entonces, una trivia, ¿no? Le hacen las preguntas al estudiante. A ver. Me termina de cargar. Es igual como el otro de Atari, creo que se llama, no sé cómo se llama ese juego. Soy pésima para los videojuegos. Pero es preguntas y respuestas. O sea, uno plantea la pregunta y tres opciones de respuestas. Viviana. Sí, buenos días. Entonces, yo creo uno de esos juegos. Después, cuando ya lo finalizo, o sea, la configuración, me sale un link. Y ese link lo pongo dentro del Moodle, ¿no? Esa es la parte que todavía no les explico cómo compartir, ¿no? Ajá, ya. Ajá, miren. Entonces, hay varios. Este tal vez le puede servir para las personas de anatomía. Aquí tenemos un profesor que, recuerdo, tiene esa materia. Entonces, miren, aquí hay un juego sobre las partes del cuerpo humano. Y aquí está, ¿dónde está? Y tiene que escribir la pregunta, ¿no? Ya, entonces, solución. Vamos a ver qué sale. Aquí está. Tiene que darle clic. Y le explica, ¿no? El húmero le da una explicación incluso de lo que se trata el húmero. ¿Dónde está el deltoides? Ay, sí, ¿dónde estará? No sé ni lo que es. Está acá. Pero ahí, por ejemplo, usted lo que le hace es usar plantilla y ahí usted va modificando todo eso. Correcto. Todo lo que ustedes ven que dice Lore, Nimsum, Dollarsit, son palabras sin texto, sin significado, que lo pueden ir cambiando. Y así hay un montón de juegos. Juegos de, miren, aquí está yo, otro juego de memoria. Yo realmente no me he dado tiempo para configurar, pero hay muchos. Miren. Existen como, más o menos, como que relacionar una imagen y también algún texto que se pueda... Sí, pero aquí vi juego de memoria. Juego de memoria puede estar aquí. Entonces, sí, hay varios. Es cuestión de un poco darse el tiempo y hacerlo, ¿no? Los chicos lo van a disfrutar. Y estas son actividades muy, muy buenas para lo que es la sección de rebote también, ¿no? Miren, justo esto. Tal vez hay que cambiarla, lo que tú decías, una imagen y otra un texto, no sé. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, ahí en el área de odontología nos puede servir, por ejemplo, para demostrarle, bueno, en mi materia. Por ejemplo, qué tipo de resina, qué tipo de medicación puedo utilizar. Depende de lo que se expone como pregunta, ¿no? Correcto. Vamos a hacer brevemente cómo yo trabajé mi portada, ¿no? Entonces, lo que hago es simplemente crearme una presentación, pero que solo tenga una diapositiva y la dejo en blanco, ¿no? La dejo en blanco la diapositiva para trabajar desde cero, ¿sí? Entonces, luego lo que hago es ir armándola por partes. Déjenme entrar a alguna de mis... de mis creaciones. Aquí están mis creaciones, aquí está lo que hemos trabajado, ¿no? Lo que hago es trabajar con imágenes de Google. Me voy a Google y voy a buscar, por ejemplo, pared y piso fondo. Pongo así, pared y piso fondo. Y miren, si se van a la parte de imágenes... Aquí tienen varios fondos, ¿sí? Es un fondo que tiene ladrillos y madera, o papel tapiz y madera, incluso con plantas, con ladrillos, pintadas. Ustedes escogen el fondo que más les gusta. Una vez que hayan escogido el fondo, ¿sí? Y que más les haya agradado, lo pegan en la diapositiva, ¿sí? Lo suben como imagen y lo arrastran a la diapositiva. Luego es buscar a sí mismo un sofá. Un sofá. Y ustedes pueden poner en las herramientas de imágenes que este sofá esté así fondo. Eso sí, no lo encuentran en el banco de imágenes de Geniali, ¿no? Que también tiene un banco de imágenes sin fondo, pero no sé si habrá todos los... Mariela, por ejemplo, estoy buscando en las plantillas, pero estaba buscando en las plantillas y no me... Y no me deja acceder porque dice que tengo que pagar. No, no, es que eso es lo que primero les dije. No se engañen, quítenle que sea premium. Solo trabajen con las gratuitas, ¿sí? Entonces, aquí... Marielita, yo en cambio arrastré mi foto. Yo puse mi foto en imágenes. Ya, muy bien. Le voy a dar clic en donde dice herramientas y en donde dice herramientas dice color. Y aquí en color le voy a poner que solo me salgan imágenes de sofá, pero que sean transparentes. O sea, que el fondo sea transparente. Entonces, aquí hay imágenes de sofá cuyo fondo es transparente. ¿Cómo se ve el fondo es transparente? Porque me sale así como una cuadrícula de ajedrez, ¿sí? Eso me indica que el fondo es transparente. Entonces, yo guardo esta imagen y después la subo en la diapositiva. Entonces, ya tengo el fondo, ya tengo una pared. Después lo que hago es postar, por ejemplo, cuadros. Cuadros o pinturas, pinturas. No sé cómo le pongo. Pinturas o cuadros de pared. Ahí va. Vamos a ver qué sale. O lo que también hago es copiar frases. Sí, entonces, esto igual le copio el recuadro, un recuadrito, y eso lo puedo poner ahí como... Le pone clic derecho, copiar y pegar. Así le pone, ¿no? Sí, sí. Bueno, en este caso tendría que recortar porque me va a salir con el sofá. Sí, le pongo bien. Entonces, lo recorto solo el cuadradito, por ejemplo, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, plantas de interior, ¿sí? Plantas de interior y le pongo por ahí una planta. Ya es cuestión de creatividad del docente. Ahora, ¿cómo hago mi personaje, mi Bitmoji? Hay una aplicación para celular que se llama Bitmoji. Bitmoji. No sé si alcanzan a leer que aquí me sale el nombre. Igual ya le voy a escribir. Bitmoji. Se llama así. Esta aplicación para celular, ustedes se la bajan y van a configurar su personaje, ¿no? Entonces, lo primero que les va a pedir en la aplicación es que se tomen una foto, una selfie. Y más o menos la aplicación va a representarle dependiendo de cómo haya salido en la foto, ¿no? El color del cabello, la textura del cabello, ¿sí? Si se le puso con lentes, le va a salir con lentes. Igual todo eso se puede personalizar. Por ejemplo, yo aquí tengo mi camisita y es lo mismo que yo tengo en mi imagen, ¿no? En mi imagen también está mi camisita a cuadros. Uno puede seleccionar el vestuario, ¿sí? Selecciona el vestuario. Algo que lo represente a usted, ¿ya? Una vez que ya, eso lo hace en el celular. Todo esto que le estoy diciendo lo hace en el celular. Después usted se instala una aplicación, una extensión para Google Chrome que se llama Bitmoji, ¿sí? Entonces, inicia sesión. Le va a pedir iniciar sesión. Yo recién corré el historial y está que en todos lados me pide password y ojalá me acuerde cuál era el password. Lo que hacen ahí es, bueno, aquí les va a salir emojis para cuando ustedes se sientan, quieran dar los buenos días, lo pueden utilizar en su celular para dar un hola, para dar un feliz cumpleaños. Son imágenes suyas de su cara con gestos y con palabras. Pero yo utilizo algo que se llama pose, pose, ¿ok? Entonces, cuando yo pongo pose, aparece solo mi persona sin fondos, sin palabras, pero así en distintos estados de ánimos, ¿no? Entonces, si hay uno que me gusta, simplemente lo selecciono, le pongo copiar imagen, copiar imagen, y esa imagen la pego aquí. ¿Pero es el tono del de...? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Entonces ya, una vez que ustedes han colocado, miren, este simplemente es un cuadro blanco que lo puse, es un cuadro blanco dentro de un cuadro negro para que le dé el marco. Sí, le hice como pizarro. Y aquí estoy yo, simplemente igual puse imágenes, puse mi sofá transparente, mi mesa de centro transparente, mi planta transparente, y fui armando mi decoración. ¿Sí? ¿Les gustó? Muy bien. Código 2, Marielita. Muy bonito, muy bonito. Pero, ¿qué? No, no, lo siento, puse una manera equivocada. Ah, ya, listo. Muy bien. Ok. Bueno, vamos avanzando, entonces. Entonces, hemos aprendido a crear presentaciones en Geniali, hemos aprendido a crear juegos en Geniali, y en personalizar un poco nuestras portadas utilizando. ¿Sí? Muy bien. Vamos avanzando. Entonces, veamos qué más tenía preparado para hoy. Ya hemos visto Geniali, ya hemos visto, no sé si alguien tiene la mano porque no alcanzo a leer yo. Bueno, los temas para hoy, ya vimos Geniali, ya está el refuerzo. Vamos a trabajar, entonces, con OneDrive, y vamos a trabajar en Zoom, en salas pequeñas, y vamos a trabajar con el banco de preguntas. Entonces, todas estas tres cosas lo vamos a hacer a la vez, igual la encuesta para retroalimentar. Entonces, los cuatro puntos lo vamos a trabajar en una sola actividad. Muy bien. En este momento. Segundo dígito, Marielita. A ver si es buen tiempo para darles el segundo dígito. El segundo dígito va a ser el número 2. Ya. El segundo dígito para la asistencia de hoy es el 2. Ok. Bien, entonces, les explico la actividad que vamos a realizar y que nos va a servir para trabajar. Ok. Los voy a reunir en grupos. Ya. Los voy a reunir en grupos armando salas pequeñas en Zoom de forma aleatoria. Sí, de forma aleatoria. Unos grupos me van a ayudar con preguntas de cultura general y otros grupos me van a ayudar con preguntas que harían para una encuesta para cerrar un curso. ¿Sí? ¿Qué preguntas harían como una encuesta para cerrar el curso? Entonces, como son las dos actividades que hay que hacer, preguntas de cultura general y preguntas para cierra de un curso, los que les toquen las salas impares van a ser las preguntas de cultura general. A los que les toquen las preguntas, la sala de preguntas, la sala impar. Y a los que les toquen sala, la encuesta. ¿Ok? Los voy a dividir en grupos. En el grupo van a una persona elegirla como líder. Esta persona líder va a crear un documento de Word en su OneDrive y lo va a compartir. Va a compartir el enlace para que todas las personas del grupo puedan meter mano a ese documento de Word y crear preguntas. ¿Sí? Entonces, en este momento vamos a hacer un trabajo colaborativo. Las preguntas que ustedes saquen va a servir para hacer un banco de preguntas con las de cultura general y va a servir para hacer una encuesta para el bloque de cierre. ¿Sí? Eso vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, al momento tengo 41 estudiantes. Yo voy a ir haciendo capturas de pantalla porque ustedes lo que yo les voy a explicar de cómo dividir en salas pequeñas no lo ven porque eso es transparente porque estoy utilizando el mismo Zoom. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer capturas de pantalla y las voy a ir pegando en PowerPoint para que ustedes revisen lo que yo estoy haciendo. Y voy a ir pegando en PowerPoint. Por ahí me puse un poco de bulla. Y voy a ir pegando pantalla por pantalla para explicarles cómo les estoy dividiendo en grupos pequeños. ¿Sí? Espera un momentito hasta que yo pueda configurar el PowerPoint. Y ya estoy copiando, haciendo capturas de pantalla. Bien. Muy bien. Voy a crear una nueva diapositiva. Ya está esta. Listo. Voy a dividirles en grupos de 4 a 5 personas. Déjenme copiar la pantalla. Ya. Ok. Voy a mostrarles hasta aquí. ¿Sí? Así es como les estoy viendo ahorita en la galería. Y aquí está mi barra de tareas, ¿no? Del Zoom. Aquí tengo un breakout room. Yo lo tengo en inglés porque mi sistema operativo está en inglés. No sé qué dirá en español, pero me supongo que dirá romper salas o algo así. Ok. Ahí es donde le doy click. Cuando le doy click, me aparece esto. Y me dice crear. Yo puse 9 salas. Yo cuando voy aumentando cuántas salas quiero dividir, aquí me sale cuántos participantes van a haber por sala. Entonces, cuando yo me fijo que va a haber entre 4 a 5 participantes, ya, hasta ahí eso es lo que quiero. Yo siempre trabajo con grupos de 4 o 5 personas, ¿no? Entonces, tengo 3 opciones. Puedo asignarlos automáticamente. Es decir, al azar va a seleccionar a 4 o 5 personas por sala. O puedo asignarlos manualmente y decir, a Mariela, a José, a Francisco y a James los voy a poner en el grupo 1. Y así voy seleccionando de persona en persona para ponerlos en un grupo. ¿Ok? Pero eso toma trabajo, toma tiempo. Voy a dividirlos automáticamente. Repito lo que tienen que trabajar. Tienen que trabajar en el grupo. Van a crear un documento de Word. Una persona crea un documento de Word y comparte el enlace con permiso de edición para que trabaje las preguntas. Si está en una sala impar, las preguntas son de Cultura General. Y si está en una sala par, las preguntas son de la encuesta. Cada integrante del grupo debe hacer una pregunta en el mismo documento. Cada integrante del grupo hace una pregunta en el mismo documento. ¿Estamos? Listo. Por favor, ¿podría repetir, Mariela, las indicaciones? O sea, nos dividimos todo. Luego habló de sala par, de sala impar. ¿Podría repetir nuevamente, por favor? Ustedes, cuando se vayan a la sala, les va a salir la invitada a la sala 1, a la sala 2, a la sala 3. Entonces, si le tocó sala impar, es preguntas de Cultura General. Y si le tocó sala par, es preguntas para hacer una encuesta para el cierre de un curso. ¿Ya? ¿Pero dónde están esas preguntas? Cada quien las hace. Ok. Les va a salir una invitación. ¿Ok? Voy a capturar la pantalla. Y para mostrarles cómo se ve. ¿Ese link o esa... ¿Tú la vas a enviar a la plataforma tuya? ¿O cómo vamos a hacer eso? En Zoom sale. En Zoom sale y va. A ver, el link que ustedes están haciendo en el documento de Word se comparten en el chat del grupo del Zoom que les tocó. Sí, a mí no me comparten nada, por lo pronto. Ah, ya. Estoy cogiendo la pantalla para que vean que el momento que yo escogí que se dividan automáticamente, me sale Room 1. Es decir, sala 1 va a estar Alfredo, Genesis. No importa que ahorita sepan con quién están, ¿no? En el cuarto 2 o en la sala 2 están tales, tales personas. Entonces, lo que hago aquí es poner Open, abrir todas las salas. Y al momento que yo le pongo a abrir todas las salas, a usted le sale un recuadro en el Zoom para que se una a esa sala. Sí, para que se una a esa sala. Entonces, voy a hacerlo. María Linda, yo utilizo ese recurso para también ser de trabajos tutoriales, de trabajar en grupo, no como colaborativo. Pero me ha tocado caso que un estudiante se... Se salga. No, no, que no esté en el grupo y quiere entrar recién. Y ahí no he podido cómo agregarlo. Ya, en ese caso, yo les digo, salgase de la reunión y vuelvan a entrar. Cuando a mí me vuelve a entrar, me sale en la sala de Breakout Rooms, en ese botón me dice, hay una persona que no está asignada. Entonces, ahí la asigno a un grupo. Yo les digo, siempre recuerden en qué grupo estaban, en qué sala estaban, para yo mandarles a la sala 1, a la sala 2, a la sala 3. Fíjense que llegó atrasado al aula, llegó atrasado a clase, y dice, no estoy, entonces, ¿cómo lo agrego? Claro, si no te sale en ese que te digo, Breakout Room, debería aparecer como una notificación, hay un estudiante sin agregar. Entonces, ahí se lo agrego. Ahí simplemente lo seleccionas del estudiante y lo añades a la sala. Pero a veces no pasa eso, y ahí les digo, salgase de la reunión y vuelvan a entrar. Y ahí me puso. Ok, los divido entonces, ¿no? Listo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, profesora. Muy bien. Gracias. ¿Todos están trabajando? Sí, ya hemos hecho las seis preguntas, porque somos seis personas del grupo. Entonces ya está terminada la pregunta. Me voy a otra sala. Ya, un momentito. ¿Cómo les va? Ya estamos aquí casi por terminar. Una pregunta, Mariela. Yo tenía una duda. Por ejemplo, estos room, estas salas, tú tienes como los dividiste, ¿no? ¿Tienes esa opción de que tú los puedes grabar? La grabación se va dando cuando está el docente hablando. O sea, si yo estoy en la sala cinco, ahorita solo se está grabando lo que estoy haciendo en la sala. Ah, lo que se está haciendo. Por ejemplo, el alumno sí puede grabar lo que, por ejemplo, estamos haciendo. No, solo se graba en donde el docente está interactuando. Pero, ¿ahí hay una opción de grabar? Ah, no sabría decirte. O sea, la grabación que yo estoy haciendo, la grabación que yo estoy haciendo, solo se está grabando de donde, cuando yo interactúe. Si me voy de una sala a otra sala, se graba. Ah, tú puedes hacer eso, pasar de una sala a otra sala en el trabajo. Claro, es que yo como profesora los dejo trabajando en grupos, pero tengo que ir a ver qué está haciendo cada grupo. Mi pregunta es esta, muy sencilla. Por ejemplo, ¿esto se puede tomar como trabajo sincrónico? Claro, es un trabajo sincrónico que estoy haciendo con un grupo de estudiantes. ¿Y asincrónico? Asincrónico, que es lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, repito, para crear los grupos, le doy en breakout rooms, selecciono si los quiero crear. Automáticamente o manualmente, ¿ya? Más rápido es crear automáticamente. Manualmente, yo les recomiendo que trabajen así con los estudiantes. Cuando ya los grupos estén conformados, a lo mejor están grupos ya creados igual en Moodle, ¿sí? Díganles a los estudiantes que pongan como prefijo el nombre o la letra del grupo. Así, grupo A, grupo B, pongan como prefijo. Entonces, cuando yo pongo asignar automáticamente, me va a salir la sala y acá al lado me van a salir los nombres del centro. Cuando yo les ponga asignar manualmente, me va a salir aquí, sala 1, sala 2, sala 3, y acá a la derecha un listado con todos los estudiantes. Pero como yo les dije que se pongan de prefijos que están en el grupo A, grupo B, se van a ordenar alfabéticamente. Entonces, todos los que digan grupo A, grupo A, grupo A, los mando a la sala 1. Grupo B, grupo B, grupo B, les mando a la sala 2. ¿Qué es más rápido que estar buscando a Tania, a Francisco, a Génesis y estar moviéndoles al grupo que corresponden? Aparte, yo me voy a decir, Génesis, ¿en qué grupo estás? Tania, ¿en qué grupo estás? ¿Ok? Entonces, les dicen a los estudiantes que se cambien el nombre y que se pongan el primerito el nombre del grupo. ¿Ok? Luego, cuando hay estudiantes que se salen o llegaron tarde, como dice el compañero, aquí me aparece a mí que están estudiantes no asignados. Y yo les puedo preguntar, ¿y tú en qué sala estás para moverte a esa sala? O les puedo asignar a la sala que tenga menos integrantes. Aquí se ve cuántos integrantes tiene cada sala. Entonces, le podría enviar al que tenga menos integrantes. También yo puedo mandar un mensaje escrito a todos los grupos. Entonces, yo les digo ahí, tienen cinco minutitos para terminar la tarea y les va a salir ese mensaje a ustedes para que sepan. Los estudiantes también me pueden mandar a mí un mensaje que iba a solicitar ayuda. Decía por ahí una barra de tareas, pedir ayuda. Entonces, yo me voy a la sala a la cual me están pidiendo ayuda. O me puedo ir a visitar de sala en sala, poniéndome aquí en donde dice unirme. Entonces, me voy a la sala uno, me voy a la sala dos, me voy a la sala tres, para vigilar el trabajo que están haciendo los estudiantes. Donde yo me encuentre es donde se va a hacer la grabación de la clase. Donde yo esté es donde se va a grabar la clase. Entonces, aquí vemos cómo ya han estado trabajando, trabajaban colaborativamente, como sé. Porque cada quien tiene un cursor de color distinto. Aparte, acá se ve quiénes han estado trabajando, ¿no? Entonces, puedo ver que sí han hecho un trabajo aquí en grupo. Finalmente, en uno de los grupos vi algo interesante que también quiero compartirlos. Cuando estamos en Zoom, hay una opción que dice ver opciones y hay una opción que dice anotación. Cuando yo activo anotación, yo tengo herramientas en Zoom para trabajar con el mouse, con un texto, dibujar, poner estampas. Entonces, yo puedo dibujar sobre la pantalla, ¿no? Y eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta sobre el trabajo en grupos usando Zoom? Anilita, la opción de Zoom, en la diapositiva número 2, hay tres opciones, ¿no es cierto? Para poder dividir los grupos. ¿Sí? ¿Me atreves la pregunta? En la diapositiva número 2, que tienes cómo se dividen las salas en Zoom, tienes tres opciones. Sí, tengo tres opciones, sí. La última opción... Ya, la última opción no les he explicado porque cuando lo intento trabajar no me funciona muy bien o no sé si los estudiantes un poco se confunden. Pero en esa opción, a los estudiantes les sale que escojan la sala a la que quieren irse. Entonces, dicen, ah, yo estoy en la sala 1, me voy a la sala 1. Porque eso pasa cuando yo a lo mejor quiero seguir trabajando con los mismos grupos. Ya, entonces, ya las divido automáticamente, al siguiente día vuelvo a tener clases y ya no quiero dividirlas automáticamente porque eso sea sala a la sala, sino quiero que ellos descojan la sala. Entonces, les digo, acuérdense en qué sala estaban hoy porque mañana vamos a trabajar de nuevo. Entonces, les voy a poner, dejar que los participantes descojan la sala, los estudiantes al momento de enviarles a una sala, ellos escogen a qué sala quieren irse. A mí me ha funcionado, te cuento un poquito, a mí me ha funcionado esa opción en el momento en que le he pedido a los estudiantes que se hagan las divisiones tal cual como tú lo explicaste, pero se han salido, se han salido porque se les cerró la computadora, etc. Entonces, al momento de volver, como le tengo activo también esa opción, ellos automáticamente pueden ingresar directo a la sala. O sea, ya ingresan y escogen, les sale en el celular, si están conectados en el celular, una pantallita en el centro del lado izquierdo con cuatro cuadraditos plomos. Dan clic ahí y les sale todas las salas donde, todas las salas y escogen la sala al ingresar. Y si están en la computadora, en la parte de abajo, en la opción more, creo que es más, también les sale para que puedan ingresar. Es una opción buena al momento de que, bueno, tenemos bastantes estudiantes y queremos apurarnos un poquito en el trabajo. Eso lo voy a compartir. Sí, 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 es bueno. Sí, muchas gracias. Todo lo que ustedes me comparten a mí me sirve porque yo también lo aplico. Bueno, ya vamos viendo cuatro de los seis puntos y me quedan ocho minutos. Yo conversé con capacitaciones y les dije si me podían quedar unos minutitos pasadas las once y me dijeron que sí. Espero que ustedes también me puedan regalar esos minutitos para terminar lo que tengo planificado. ¿Estamos? Marielita, el formato Akin es maravilloso para hacer muchas preguntas en el banco de preguntas. Eso es lo que vamos a hacer justo ahorita con las preguntas que ustedes me ayudaron. Vamos a hacer un banco de preguntas y les voy a dar ciertos tips para el examen. El tercer dígito, Marielita. Es que, como te digo, voy a tomarme unos minutos más. Bueno, igual tendría que darles a las once para los que se tienen que ir. Pero sí me gustaría que estos minutos o lo vean en la grabación o se queden unos, yo creo que necesito unos quince minutos más. Ay, ¿no dijo el segundo dígito? Ya dijo, ya dijo, nueve y dos, el dos. Y una encuesta para retroalimentar y de paso que me sirva para mí para saber cómo les ha parecido el curso que les he dictado. Bien, entonces vamos a hacer el primero, el banco de preguntas. Para esto lo que voy a hacer es, ¿saben qué algo me falta también? Voy a explicarles OneDrive, ¿sí? Para que lo puedan trabajar de forma sincrónica. A ver, por lo general los docentes utilizan OneDrive, el OneDrive de la nube. Es decir, entran acá a Office 365 o a su correo electrónico, se van a OneDrive y acá sumen sus archivos para poderlos compartir. Es un proceso normal de hacerlo, pero a lo mejor es un proceso largo porque, ¿qué sé yo? Estoy haciendo el sílabos, ¿ok? Estoy haciendo el sílabos hoy. Hice una modificación, tengo que subirla al OneDrive. Me olvidé de ponerle a un profesor o me olvidé de poner mi horario o me olvidé de poner un punto. Modifico, tengo que subir. Y a cada rato, por cada cambio que haga, tengo que subir al OneDrive. Y ese es un proceso desgastante. Para que esto no ocurra, yo tengo que descargarme OneDrive y tener la versión de OneDrive de escritorio. ¿Cómo hago esto? Pues, simple y sencillamente, ustedes entran como suelen entrar. Hay gente que entra con el correo, hay gente que entra, no sé cómo entra. Yo entro con office.com, al correo institucional de la Universidad de Boyaquil. ¿Sí? Yo escribo office.com. Y cuando estoy en office.com me pide el correo institucional de la Universidad de Boyaquil. Ingreso y aquí tengo la opción de OneDrive. Aquí están todas las aplicaciones que tiene Office 365 como acceso directo hasta aquí OneDrive. ¿Ok? Estoy en el OneDrive de la nube. Lo que hago ahí es, si no tengo instalado Zoom en mi computador, ¿cómo sé si tengo instalado Zoom en mi computador? Le doy clic en el botón buscar y escribo Zoom. ¿Ya? Y le pongo abrir. Cuando está Zoom instalado, va a salirme una nubecita aquí, una nubecita. Si no lo tiene instalado, va a tener que instalarlo. ¿Cómo lo instalo? Simplemente le da clic en este botón que dice obtener las aplicaciones de OneDrive. Obtener las aplicaciones de OneDrive. Le da clic ahí y ahí va a descargarse el OneDrive. ¿Ya? Esta nubecita suele estar directa aquí o suele estar en esta flechita de los íconos y va a estar la nube, pero tal vez cerrada la sesión con una línea y en gris. Entonces, lo que tienen que hacer es activarlo, ¿ya? Y van a tener que ingresar su usuario y su contraseña de la universidad. Voy aquí. Cuando ustedes tienen activo eso, todo se va a empezar a sincronizar a la nube. Es decir, ustedes ya no tienen que andar subiendo a la nube. Que hice el sílabo, sube la nube. Que hice un video en Zoom, sube a la nube. ¿Sí? Que lo, no sé, que tengo material de clase, sube. ¿No? Lo que al instalarlo, el OneDrive de escritorio, se va a crear una carpeta que dice así, OneDrive Universidad de Guayaquil. Aquí en el explorador de Windows, que es esta carpetita con la que usted entra a todas las archivos que tiene en su computador, va a crearse un espacio en su disco duro que dice OneDrive Universidad de Guayaquil. Todo lo que yo ponga dentro de esta carpeta, automáticamente y con la misma estructura, se va a ir subiendo en la nube, sin que usted haga nada adicional. ¿Ya? Entonces, ya olvídese de guardar en mis documentos, olvídese de guardar en el escritorio. Todo lo que usted quiera tenerlo respaldado en la nube, tiene que guardarlo en este espacio OneDrive Universidad de Guayaquil. Entonces, ahí, por ejemplo, fíjese, yo tengo una carpeta Universidad de Guayaquil, tengo una carpeta clases, tengo una carpeta asignaturas, tengo todas mis asignaturas. Dentro de las asignaturas tengo los semestres que voy dando, dentro de los semestres están todos mis estudiantes, sus actas, toda la información se encuentra aquí en mi disco duro y también está sincronizado con la nube. ¿Cómo sé que está sincronizado? Cuando me aparece esta flechita verde, ¿sí? Esta flechita verde, yo sé que ya se encuentra en la nube también, es decir, puedo irme a mi celular, puedo descargar OneDrive también a mi celular, ingresar con mi usuario y contraseña y puedo ver todas estas carpetas que están en mi computador, lo puedo ver en mi celular. O sea, me voy a donde mi mamá que vive en la tacunga, no lleve la computadora, le pido a mi hermana, entra a la computadora de mi hermana, voy a la nube y todo lo que tenía en mi computador, si se sincronizó, va a estar subido a la nube, ¿ok? Y todo lo que trabaje en la nube va a sincronizarse después aquí a mi computador. ¿Está comprendido esto, la importancia de tener el OneDrive de escritorio? Perfecto, muy bien. Sí, Marielita, una pregunta. Una pregunta. A ver, Brick. Sí, Marielita, a mí me sale la nubecita allí, OneDrive Universidad de Guayaquil, pero me sale junto a la nube un punto rojo con una X. Eso significa que algo no se sincronizó. Entonces, aquí hay una opción para que tú puedas, aquí puedas tú resolver los problemas cuando algo no se sincroniza, le das clic, lo que te toca es a lo mejor borrar un archivo o volverlo a actualizar, algo eso. Cuando hay una X roja es que algo no se sincronizó, es decir, no se subió a la nube, ¿ya? Miren cómo se va subiendo, todo esto significa que ahorita se están subiendo estos archivos a mi nube sin que yo tenga que hacer nada. Yo desde aquí puedo ver los archivos en la nube, puedo ver también cuánto almacenaje estoy ocupando. Si me voy a Settings, aquí que dice Health and Settings, me voy a Configuraciones, Settings, me sale que yo estoy trabajando con la Universidad de Guayaquil con el correo mariela.tapial y que ya voy utilizando 310 gigas de 1,024 gigas que me da la Universidad de Guayaquil. Sí, lo que las versiones gratuitas de Google Drive, de Outlook también, le dan hasta 5, 10, 15 gigas gratis para que suba información. Yo ya voy subiendo 310 gigas y todavía me queda espacio. ¿Mesías? De eso mismo quería preguntar, ¿no? Cuando uno termina de dar las clases se graban directamente en el documento. ¿Y mis documentos? Y mis documentos. Y uno tiene que copiarlo en la nube, ahí copiar el link, hacer todo ese proceso y pasarlo. Lo que usted está haciendo ahorita ya es directo, ya iría, ¿dónde tenemos que hacer ese proceso? El proceso que tendrían que hacer es del Zoom, como lo tienes guardado directamente en mis documentos. ¿Lo guarda directamente o lo puedo guardar directamente a la nube? En el Zoom tú puedes, pero esa ya es una configuración que tienes que hacerlo al Zoom. En el Zoom tú puedes redirigir a dónde quieres que se te graben las grabaciones. ¿Sí? Las grabaciones, en qué carpetas se guardan. Por defecto, cuando uno instala el Zoom, se guardan en mis documentos. Pero tú puedes cambiar la configuración para que se guarden en una carpeta. Por ejemplo, yo tengo guardado todas mis grabaciones en una carpeta que se llama Zoom Grabaciones. Entonces, tengo todas mis grabaciones aquí guardadas, ¿ya? Y eso yo no lo muevo, automáticamente se mueve, pero eso lo haces en una configuración en Zoom. Déjame ver si ven ahorita la parte de Zoom. Lo que pasa es que, por ejemplo, sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, tengo guardado. Yo tengo la carpeta en OneDrive y aparte, como tengo nueve paralelos, por decir, yo le pongo el 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, hasta el 1-9, vamos a entender, ¿no? Y lo paso de la sección documento que está al 1-1, al 1-2, para que no se... Y tener solamente las clases de Zoom. Y aparte le pongo, por ejemplo, clase 1, porque a veces no graba en el orden que se sube. Entonces, por eso le pongo a veces el clase 1, clase 2, para que se dé. Entonces, si yo lo grabo directamente, si lo programo del Zoom, al OneDrive, ahí se me juntarían todas las clases grabadas. Todas se te graban. No se me dividiría por paralelo. Claro, es un proceso manual que tendrías que hacerlo para dividirlo por paralelo. Pero cuando tú seleccionas... No sé si se... Ahorita ustedes ven en mis configuraciones de Zoom. No sé si esta pantalla la ven o no la ven. Que dice general, video, audio. ¿Ven eso? Sí. Sí, sí se ve. Entonces, lo que tienen que hacer es, bueno, irse al ícono que tiene su imagen, irse a Settings. O sea, ahorita estoy en el Zoom de escritorio, ¿no? En el Zoom de escritorio. Me voy a Configuraciones, a Settings, ¿ok? Y de estas configuraciones de Settings, estoy haciéndome un manual a la vez. Déjenme ponerlo acá. Ya. Entonces, se van a Settings, ¿sí? Y de Settings, se van a donde dice... No, 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 no. Grabaciones. Eso. Déjenme bajarle. En grabaciones, aquí, aquí. ¿Cómo mezclar los profesores? Déjenme silenciar porque nos... Un ratito déjenme silenciarles. Por favor, los micrófonos no se olviden de apagarnos. Ya. Entonces, aquí va a decir que está grabándose automáticamente en mis documentos. Mijo, déjenme contestando el teléfono, por favor. Ya. Y de aquí, entonces, ahí escogen. Ahí. Todas mis grabaciones, yo quiero que estén dentro de mi carpeta OneDrive. Voy a crear un nuevo folder para que se llamen grabaciones. Automáticamente, todas las grabaciones se van a ir, entonces, allá al OneDrive. ¿Sí? De ahí a internamente que ustedes quieran dividirlos por grupos. Ahí esa es una configuración manual que tienen que reordenar la carpeta. ¿Estamos? Mesías, no te escucho. Mejor lo de usted porque hasta cierto punto la clase se graba automáticamente y es real en el tiempo que uno está dando la clase. Porque a veces para un efecto de una auditoría que quieran hacer una situación y hay un problema en el sistema, yo pasé por las auditorías y cuando quise solicitar las informaciones a la facultad en su momento determinado, no me dieron nada. Ahora, gracias a Dios, tenía subido a la nube y había mandado por intermedio desde correo electrónico y eso me sirvió para descargar. Como sale la fecha ahí, entonces, a eso es a lo que me refiero. Entonces, porque uno se guarda en el documento, está confiado, de pronto no lo sube el mismo día, lo sube el último semana. Entonces, aunque yo lo subo honestamente a diario porque el estudiante tiene que revisarlo el otro día en la casa. Claro. Pero no todos hacemos eso. Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, no se olviden que si es que no tienen instalado el OneDrive, pueden irse normalmente al OneDrive de la nube a obtener las aplicaciones de OneDrive y darle clic en donde dice descargar. De ahí es cuestión de ponerle su usuario, su contraseña del correo institucional y se va a crear esta carpeta que dice aquí OneDrive Universidad de Guayaquil. Dime, Ivonne. Yo el primer año compartí archivo por archivo en cada clase y fue terrible. Y el año pasado cuando hice el paseo uno, el profesor solo compartió la carpeta y eso fue lo que hice este año y fue maravilloso. Solo compartí la carpeta entera y ahí como título puse Zoom clases, como usted dijo, bien clarito y ya no tuve que estar compartiendo clase por clase. Solamente ellos entraban a la carpeta y ahí estaban todas las clases. Claro. ¿Cuál es el inconveniente de eso? ¿Cuál es el inconveniente de eso? Y bueno, es fácil, pero no tanto recomendado. Porque la carpeta va a aparecer así, metodología, pasía y estructura del aula virtual y están aquí los videos. Pero no sé qué tema se trató ahí. Yo no sé qué tema. ¿Y qué va a hacer el pobre estudiante? Va a tener que abrir tu video y ponerse a ver una hora y media de tu clase para ver si se dio la clase o no. Y de ahí cambiarse a otro video. No se pueden borrar todos esos, por ejemplo, ¿no se los pueden modificar? Puedes modificarlos, sí, pero también ya es un trabajo que tienes que hacer. O sea, en vez de dejar Zoom 0.mp4, poner Zoom del 14 de mayo y, bueno, los archivos no deben tener un nombre tan largo, ¿no? Y mira cómo, por ejemplo, les tengo yo puesto las grabaciones de las clases que les he dado ahora, ¿no? Aquí está. Marielita, mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, yo tengo... Déjame terminar, Iván, un ratito con... Aquí está. Mira, las grabaciones de las clases. No estoy compartiendo en la carpeta. Es fácil para el docente, sí. Solo comparto el enlace de la carpeta y el estudiante verá a dónde se ingresa, ¿no? En cambio, yo me doy el trabajo de decirles, tal fecha se vio estos temas, ¿sí? Entonces, el estudiante... Sí, mira, grabaciones de las clases. El 10 de mayo se vio la presentación del docente, la motivación y discusión sobre la enseñanza virtual. El 11 de mayo se vio un refuerzo del... Una pregunta. Entonces, el estudiante entra al enlace y puede ver el tema, ¿no? Pero podemos ingresar y borrar todos esos archivos porque solo, o sea, solo en realidad lo que necesitamos es el de video. Los otros son como que respaldos. ¿Se pueden borrar esos? Yo no los borraría porque, al fin y al cabo, el Zoom divide en el MP4, que es el video como tal, el otro lo divide en MP3, que es solo el audio, en el otro están los chats, que son los que escriben en el curso. Yo solo me quedé con el video, yo borré todo. Imagínate, puede ser que algo se haya escrito en el chat, algo interactuó en el chat y eso ya se perdió. Yo, en cambio, sí lo tengo guardado, pero solo subía nomás el video, pero créanme que por efectos de auditoría en un momento, en el futuro, en este semestre lo subo a la carpeta completa, porque yo en el chat la voy a poner al estudiante la asistencia, tanto la entrada como la salida. Voy a dar el último dígito, pero aún no termino la clase. Lo voy a dar porque ya son 11 y 10, ya a lo mejor tienen que hacer algo. Recuerden que... Rapidito, Marielita, rapidito. Quiero saber si es que yo, por ejemplo, yo tengo la información en un disco duro. ¿Cómo hago la sincronización de un disco duro de mi computadora al sistema? Tienes, bájate el OneDrive y todo lo que tengas en tu disco duro, supongo que es un disco duro externo, pégalo dentro de la carpeta que dice OneDrive Universidad de Guayaquil, todo en orden con carpetas. Entonces, ya se ve sincronizar a la nube. Entonces, todo eso se sube a la nube. Todo eso se va a ir subiendo paulatinamente a la nube, ¿sí? Incluso cuando ya está con el visto verde, cuando ya está con este visto verde, no necesitan irse a la nube para compartirlo. Simplemente necesitan irse, darle clic derecho y poner share, compartir, ¿sí? Entonces, aquí otra vez cogen y le dicen, no quiero que edite, le dan clic en que quite la edición, ¿sí? Y solo pueda ver. Entonces, no necesitan irse ni siquiera a la nube para compartir, pero siempre y cuando esté este ícono verde, o sea, que ya esté sincronizado. Clic derecho, compartir. Gracias, esa era mi pregunta. La herramienta es muy buena. Te cuento que yo pude sincronizar mi CPU, los contenidos que había en la computadora de la oficina, con mi computador normal, y ahora puedo de manera remota entrar al escritorio y todos los archivos que tengo allá. Sí. Incluso ayuda para liberar espacio del computador, porque si yo ya no tengo espacio en mi computador, yo puedo decir, bueno, este recurso yo ya no lo uso. Le voy a poner liberar espacio. Al poner liberar espacio, va a quedarse el respaldo solo en la nube y se va a ver así como una especie de nube aquí. Solo está en la nube el peso del archivo. Ya no está el peso del archivo en mi computador. Sí. Entonces, todos los que tienen este ícono como en la nube es porque ya está en la nube el respaldo. Y acá, para verlo, pues, va a tener que primero esperar un tiempo que se des tarde y lo podré ver. Bien, vamos avanzando. Bueno, voy a darles el último dígito. El último dígito. Sí, para los que se tengan que retirar. ¿Qué me deja pendiente? El formato Iken y la encuesta de cierre. Esos dos temas y yo estimo que 11 y media estamos terminando. ¿Sí? Entonces, si me regalan esta media horita, les agradezco mucho para terminar el curso de forma óptima. ¿Ya? Vamos, entonces, a dar el último dígito que va a ser el número 6. 6. Ya. Listo, Marielita. Muchas gracias. ¿Qué número dijo 6, no? 6. Sí, 6. 9, gracias. Ok. Bueno, entonces, voy a entrarme, por eso es que me acordé, ¿no? Voy a entrarme a mis carpetas que tengo aquí, tengo una carpeta gestión, tengo una carpeta asesor pedagógico, tengo 2021 y ustedes son el grupo pasiedos, ¿ya? Aquí yo voy a poner un documento, texto, que va a ser las preguntas de cultura general que ustedes me ayudaron a hacer, me van a dictar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner new o nuevo, clic derecho, le doy clic derecho, le doy nuevo y estoy creándome un documento de texto, un documento .txt y voy a poner aquí preguntas de cultura general como nombre, ¿ya? Preguntas de cultura general. Listo, tengo entonces un archivo .txt, preguntas cultura general que está en blanco, ahorita no tengo nada. Lo que tienen que hacer para crear bandos de preguntas, sobre todo para las personas que dicen que tienen que hacer muchísimas preguntas para evitar la copia, ¿sí? Es que van a hacer un formato que va a ser el siguiente, va a estar aquí la pregunta o el enunciado, pregunta o enunciado, va a estar aquí A punto, la opción 1, A, B punto, la opción 2, C punto, la opción 3 y D punto, la opción 4, ¿ya? Y, finalmente, para indicarle al sistema cuál es la respuesta correcta, van a escribir la palabra answer, dos puntos y el literal que tenga la respuesta correcta. Este es el formato, el patrón que tienen que seguir para establecer las preguntas, ¿ya? Yo no puedo poner así, pregunta y de abajo tal vez un enunciado. No, tiene que estar en la misma línea, ¿sí? Todo el enunciado es súper largo, no importa, pero tiene que estar en la misma línea. El momento que yo le doy un enter, esto ya se entiende que es la primera opción de respuesta y eso no es lo correcto, ¿verdad? No es verdad. Entonces, tiene que estar la pregunta en una sola línea. Luego, tengo que darle A punto, espacio. Si le pongo A punto, opción 1, no se va a entender. Tengo que darle A punto, espacio, opción 1. D punto, espacio, opción 2. Y, finalmente, answer, dos puntos, dos puntos, espacio y el literal. Es sumamente sencillo, pero tienen que ser cuidadosos de que lo hayan realizado de esta manera. Entonces, alguien, dítenme una pregunta que pusieron, pero que sea rapidita. Mariela, una preguntita. Esa explicación que dijo usted del formato, es como que usemos la plantilla de Moodle y hagamos la plantilla en Word y la pasemos a Moodle y de ahí la subimos al banco de preguntas. Esa es una plantilla para crear las preguntas de forma rápida. ¿Sí? A ver, no solo para crear las preguntas rápidas, sino para subirlas también. Para subirlas, ¿no? Claro, pues para subirlas. Para crear y subir. Pero, ¿por qué no estás subiendo uno por uno? Ah. ¿Perdón? Ese es para no subirla uno por uno, honestamente. Correcto, para no perder el tiempo haciéndolo uno por uno y, sobre todo, para revisarlo cinco veces antes de subirlas. ¿Sí? Estoy poniendo preguntas cualquiera. Ya. Ok. Esta es la pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es el presidente electo del Ecuador 2021? El answer aquí vendría a ser la opción de consideración. Este tipo de preguntas solo acepta una respuesta posible. No importa cuál sea el literal. Pueden ponerle el literal correcto, ¿no? Puede ser que aquí le ponga en el D, en la otra pregunta le ponga en la A. No importa porque cuando se hagan las preguntas en Moodle se van a alternar las opciones de respuesta, ¿no? Entonces, hagamos otra pregunta. ¿Cuál es el, cuál es la moneda? ¿En qué fecha acabó la Segunda Guerra Mundial? Ah, ya. Ya listo. Ya voy a copiar esa pregunta. ¿Cuál es la moneda? La moneda o del Ecuador. Entonces, vamos a poner tres. Eso. Voy a poner aquí dólares. Ya. Entonces, aquí en este caso la respuesta correcta está en el C. ¿Cuándo? terminó la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial ok listo dice mil años Marielita las preguntas se las puede hacer o en mayúsculas todos o en minúsculas como sea no hay problema ya ¿cuál es la respuesta correcta? en 1945 Marielita lo que sí es que las opciones de respuestas deben ser en mayúsculas ¿no es cierto? y aquí claro pongo ABCD en mayúsculas aquí también esta tiene que estar en mayúsculas la respuesta correcta ¿sí? en este caso voy a cometer un error a propósito bueno vamos a poner en otro caso que sea más evidente ¿no? por ejemplo ¿cuál es el primer color de la bandera del ecuador? ok amarillo de rojo de naranja ¿ya? entonces ¿cuál es el primer color de la bandera del ecuador? el answer el answer el answer obviamente answer obviamente es amarillo pero yo por error cojo y pongo naranja y así hago el banco de preguntas ¿ok? aquí obviamente hay un error que no me percaté cometí yo un error y pues así le mandé el examen a mis estudiantes ¿ok? bueno voy a guardar esto ¿sí? lo que tengo que fijarme para que esto funcione correctamente es que aquí abajo el formato de códigos esté en UTF-8 ¿qué es esto del formato de códigos? son las letras que se utilizan al escribir un texto ¿ya? entonces como esto es español y nosotros utilizamos la ñ y las tildes son caracteres especiales tiene que estar en este sistema de codificación UTF-8 en el caso que no esté ustedes ponen save as ¿sí? save as o sea guardar como y aquí en la codificación tienen que seleccionar que diga UTF-8 nada más ¿sí? entonces repito las consideraciones para que no tengan errores en el banco de preguntas una sola línea para la pregunta o el enunciado una sola línea para cada opción de respuesta los literales pueden estar con mayúsculas puede ser el punto o puede ser el paréntesis cerrado ¿sí? yo más rápido lo hago con el punto ¿ya? answer la palabra correcta es answer y el literal correcto y sí siempre dejar un espacio entre el literal y la opción ¿sí? un espacio esto más que todo es para la elegibilidad de nosotros para saber cuándo termina y empieza una pregunta pero no hay ningún problema si esto está unido no le da un error ¿ya? entonces aquí un enter simplemente para saber que empieza otra pregunta ¿listo? UTF-8 esto debería funcionar me voy a mi examen ¿sí? vaya se cierra rápido esta cosa me voy a mi a mi a mi aula virtual y voy a subir ese banco de preguntas es mucho más fácil crear un banco de preguntas así porque por ejemplo yo puedo poner una pregunta rápida de una que haga yo puedo hacer cuatro preguntas puedo poner ¿cuál es el segundo color? ¿segundo color de la bandera del ecuador? entonces ya la respuesta es B y te digo amarillo azul C ¿sí? voy a coger y copiar pongo ¿cuál es el tercer color de la bandera del ecuador? entonces es entonces miren en un solo paso que con una sola pregunta yo puedo hacer cuatro preguntas solo copiando y pegando ¿no? ya muy bien me voy a ir entonces al banco de preguntas ustedes van a estar en esta parte de crear categorías para que puedan después seleccionar de qué categoría quieren sacar la pregunta ya eso no no les voy a explicar ya lo manejan lo lo habrán visto en otros cursos ¿sí? pero se pueden crear categorías para agrupar preguntas no puedo agrupar las preguntas del primer parcial no puedo agrupar las preguntas por tema entonces cuando yo haga el examen digo quiero sacar tres preguntas del tema uno quiero sacar cuatro preguntas del tema dos a todos los estudiantes les va a salir la misma cantidad de preguntas ¿no? porque puede ser justo me tomaron ocho preguntas del tema que yo no sabía ya entonces también mala suerte del estudiante pero si trabajamos así agrupándoles por categorías es mucho más fácil para hacerlo más justo ¿no? bien una vez que estoy en el banco de preguntas bueno puedo crear una categoría voy a ir a categorías voy a ponerle como categoría preguntas del primer parcial preguntas de la unidad uno vamos a poner aquí entonces voy a crear una categoría que se llame preguntas de la unidad uno puede ser preguntas del parcial uno ¿ya? ahí es por categorías y son categorías creo ¿no? sí se pueden crear categorías y subcategorías aquí no sé por defecto de ocho once no sé qué cursos voy a poner por defecto en Tapio León Mariel así que esté en mi curso principal ahí que esté debajo de esto o sea que este sea el padre y este va a ser la subcategoría pero en la parte donde tú colocabas tendrías que ponerle si es preguntas si es la primera lección algo así nos indicaron sí o sea por ejemplo yo puse preguntas de la unidad uno ya solo van a estar aquí las preguntas del contenido o se puede colocar ahí primera lección de la primera de la primera unidad algo así más o menos ya como tú quieras organizar ya es organización del docente ¿ya? claro entonces aquí me voy a le doy click en donde dice preguntas de la unidad uno sí me fijo que esté aquí en preguntas de la unidad uno porque eso es lo que está ocurriendo se crean preguntas pero no saben en qué categoría entonces es mi recomendación siempre crear la categoría y luego seleccionar la categoría creada para que sepan en dónde están introduciendo las preguntas ¿no? una vez que ya seleccionan la categoría me voy a ir a esta parte que dice importar voy a importar las preguntas que las creé en el banco de preguntas entonces por eso es lo que les digo importante saber en qué categoría están porque aquí ya no me deja seleccionar la categoría ¿no? entonces primero veo que esté en la categoría que debo estar ¿no? de ahí le voy a dar clic en donde dice formato IKAN formato IKAN y me dice escoja el archivo yo puedo arrastrar también el archivo aquí están las preguntas cojo arrastro y lo muevo aquí ¿ya? preguntas de cultura general y le pongo importar y ya me sale que se han agregado cinco preguntas ya están agregadas las cinco preguntas al banco de preguntas voy a crear un cuestionario prontito con tres preguntas al azar y recuerden que hay estudiantes ustedes contesten las respuestas que son otros contesten por ejemplo que el color de la bandera es el amarillo es el naranja contesten esa como que fuera correcta sé que no es la correcta pero contesten algunos que esa es la correcta otros contesten que es la amarilla la correcta para hacer el circulatro en el momento que un docente se equivoca de la opción de respuesta y a algunos les favorece y a otros les desfavorece eso ¿no? entonces voy a irme a crear un cuestionario ya está aquí mi banco de preguntas ¿ya? me voy a ir a crear un cuestionario con preguntas al azar de este banco de preguntas ¿no? entonces he creado el banco le voy a ir a pero este formato más se da para preguntas solamente de opción solo es de opción múltiple con una sola respuesta este formato es solo para ese tipo de preguntas de opción múltiple más no para las altas alternativas que dice el Moodle no este es como para un cuestionario rápido cuando lo tengan que hacer para un examen de homologación como decía el docente que les mandan hacer como trescientas preguntas entonces podría servir ahí porque es cansado hacer de pregunta en pregunta sumamente cansado vamos a a ver a crear el cuestionario uno para corregir uno se va a adoptar y puede corregir la pregunta pero cuando uno ya toma la elección el examen eso es lo que quiero hacer cuando ya tomo el examen ok lo voy a poner en el bloque de cierre obviamente esto no va a tener calificación pero por orden y por dejar claros los conceptos de donde debería estar un examen lo voy a poner en el bloque de cierre entonces voy a añadir una actividad o recurso tenemos que se termine de cargar muchas páginas abiertas no se te carga el rato puede ser eso también ya entonces me voy a ir a una actividad a un cuestionario cerrando entonces en el bloque de cierre les he colocado un video que es el que estábamos viendo al inicio por si lo quieren compartir porque es muy muy bonito y bueno ahí también va a estar el cuestionario que lo vamos a desarrollar con ustedes que es la encuesta para trabajar con los estudiantes y tener una retroalimentación de ellos les está devorando vamos a tener un poquito más de paciencia vemos qué pasó estoy con la cámara encendida voy a apagar mi cámara también voy a ingresar de nuevo porque no sé si quedó ahí parado hasta ahí alguna pregunta que tenga que responder respecto a lo que hemos visto cómo les ha parecido algún comentario alguna utilidad oye se fueron todos me quedé sola y estoy andando aquí estamos aquí estamos como sugerencia o recomendación usted sabe que unos manejan mejor la tecnología que otros y otros no manejan tampoco mucho la tecnología entonces cuando ya pasa la clase que uno va a armar en el transcurso ya del periodo electivo ya esta página por ejemplo no está abierta entonces como sugerencia pedirle al vicerrectorado o la iniciativa la tome de cada facultad en crear como unos como unos videos tutoriales de pequeños cortos de cómo subir las preguntas en bloque cómo corregir en el que estamos pues sé que ahí esa otra manera porque yo honestamente el mejor amigo de aliado mío es el youtube ¿no? cómo cambiar corregir eso para que lo pongo y ahí me dedico un tiempo ¿no? pero a veces el video sale como de largo entonces tengo que estar viendo en qué parte es yo por ejemplo la clase la estoy anotando estoy viendo en qué minuto es más 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 pepa algo que me va a necesitar y ahí lo anoto porque si no mire estamos dos horas y media con con la clase entonces son las dos horas y media eso nos gustaría que eso como sugerencia que le dices que le dices bien bueno ayuda sí correcto sí bueno yo les pasé unos recursos también ahí para que puedan revisarlos ¿no? están en video igual ¿sí? bueno aquí es donde configuramos cuánto tiempo va a estar abierto el cuestionario cuántos minutos se tienen que demorar en hacer el examen a qué categoría va esto es muy importante ¿no? que pongan que si es un examen solo tengan un intento permitido a lo mejor hay docentes que quieran dar dos intentos en alguna lección algún quiz pueden escoger que sea el promedio de notas lo que se calcule o la nota más alta ¿sí? entonces aquí voy a permitir un solo intento algo muy importante también es el método de navegación aquí dice esquema en español esquema le da click en mostrar más y le sale cuál es el método de navegación por defecto está seleccionado libre pero yo quise poner secuencial ¿qué significa el secuencial? que el examen no puede navegar por las preguntas es decir no puedo estar en la primera y después irme a la quinta y después regresar a la tercera no tengo que ir en orden ¿sí? entonces es muy importante porque tengo que o contestar o contestar para avanzar a las preguntas eso es importante para que los estudiantes no se copien no se copien porque dicen oye pon que en esta pregunta ¿cuál es la respuesta? ¿sí? entonces tienen que contestar en orden secuencial ¿ya? hasta ahí y bueno esto yo siempre les dejo solo que se muestren los puntajes una vez que ya se terminaron la semana de exámenes ahí al final cuando dice cuando se cierra el examen ahí sí que vean que se equivocaron que no se han equivocado para que no se compartan las preguntas entre cursos ¿no? entonces por lo de efecto siempre le dejo solo puesto marcas 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 nada o sea apuntar a 15 puntos en español puntos 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 ¿no? y después cuando ya hayan terminado la semana de exámenes ya sea la revisión del examen ahí sí les activo todas las opciones de respuesta que vean en qué se han equivocado y demás muy bien ahorita ya está configurado el examen y lo que voy a hacer es a añadir las preguntas ¿no? entonces voy a añadir las preguntas aquí dice editar cuestionario le doy click en editar cuestionario el editar cuestionario también lo tenemos en la sección de administración aquí también dice editar cuestionario puedo irme a cualquiera de las dos opciones añado las preguntas ¿sí? aquí me dice cuánto va a ser el puntaje máximo del examen el examen va a valer 10 si solo pongo dos preguntas cada pregunta vale 5 si pongo 10 preguntas cada pregunta vale un punto ¿no? bien le digo que me ponga una pregunta aleatoria que me seleccione una pregunta aleatoria ¿de dónde quiero la pregunta? ahí es de la unidad uno quiero dos preguntas de la unidad dos quiero tres preguntas entonces por eso es bueno tenerlo separado así por unidades ¿no? de la unidad uno voy a tomar tres preguntas al azar tres preguntas al azar ¿ok? y voy a añadir una pregunta al azar ¿ya? listo está configurado por favor para hacer la corrección necesito que contesten este examen ¿sí? contesten este examen para hacer la corrección de la pregunta que me equivoqué del color de la bandera del ecuador por favor háganlo ¿sí? ¿lo hacemos nosotros? sí por favor vayan al cuestionario y contesten no se olviden de refrescarlo en cuestionario en cuestionario ¿en dónde está? ¿en qué unidad? debería debería si es el examen debería estar ¿en dónde? ah en el bloque de cierre bloque de cierre cuestionario no tengo actualicemos por favor porque a lo mejor porque a lo mejor falta actualizar la página ¿recién lo cree? ¿listo? ya tengo siete intentos encuesta de satisfacción encuesta de satisfacción debe decir cuestionario no evaluado está en el en la sección de evaluación en la última parte en la última parte al final del bloque ya si es que lo encuentran si no no hay problema yo ya tengo cinco intentos bueno te ves unos minutitos más para que la línea me ayude no me sale el estudiante se da cuenta que la pregunta tiene un error y la tengo que corregir ya yo no les voy a poder corregir porque estamos ya fuera del tiempo pero sí les voy a explicar cómo hacerlo ¿no? lo que se va a hacer es irse al banco de preguntas en donde está un poquito de silencio para poderme concentrar ya lo que vamos a hacer es se van al banco de preguntas ubican la pregunta y corrigen su error como docentes que se han equivocado ¿no? entonces ya el color correcto es el amarillo no el naranja ¿sí? hacen esa corrección cuando hayan hecho esa corrección regresan acá a esta parte del examen y si gustan hacen primero un simulacro de recalificación ¿ya? si ven que la recalificación está como debería ser ahora sí recalifican todo entonces una vez corregido en el banco de preguntas van a poner aquí recalificar todo y se van a dar correcciones les van a decir este estudiante no tiene 667 tiene 10 le tacha el 667 y abajo le pone 10 y para los estudiantes que contestaron naranja como opción correcta y el sistema les puso correcto aunque está mal a ellos les va a tachar el 10 y les va a bajar a 667 ¿se comprende eso? yo sí la comprendo pero la pregunta es la siguiente que usted dice el tachemos pero comúnmente el estudiante dice profesor me perjudicó en tal pregunta uno la corrige pero ¿cómo sabe el que se quedó callado? es que eso es lo que digo por eso al que le perjudicó le sube y al que se vio beneficiado le baja porque a todos corrige pero ¿cómo detectar que el que perjudicó se quedó callado? eso lo hace automáticamente el Moodle porque el que se quedó callado nunca le va a decir nada usted me dijo que hay que editar y cambiar si tiene de 6 a 10 o el de 10 a 6 no, no, no eso lo hace el Moodle ah ya yo pensé que te dijo editar editar como que estaba pensando no, no, no el Moodle al momento que pongo recalificar todo salen esas correcciones salen esas correcciones es que antes yo hacía yo hacía esto yo lo que hacía era por ejemplo veía a los estudiantes veía la pregunta que yo me equivoqué y hay un asunto donde dice la valoración de la pregunta en una partecita cuando uno se ha equivocado uno puede cambiar automáticamente de pregunta en pregunta pero puede hacer eso de cada estudiante pero o sea las preguntas son aleatorias puede estar la pregunta en la a uno le tocó en la primera pregunta a otra le tocó en la quinta claro ahí se lo hace de manera manual como dice el compañero pero de la manera como usted nos indica cambiamos nosotros la pregunta la respuesta y podemos recalificar todo y automáticamente lo hace ¿no verdad? correcto correcto y les cuento porque antes yo lo hacía como dice el compañero de manera manual y pregunta por pregunta para corregir eso no sabía al menos no sabía yo y les cuento que eso me pasó en un examen y yo tampoco ¿para qué? pero Mariela lo que pasa es que a veces el mismo sistema yo por ejemplo terminaba el alumno decía doctor en pleno examen pues no nos decía doctor una pregunta está mal y entonces yo quería hacer el cambio en el transcurso de la pregunta y no me lo permitía a veces sí permite a veces no no me lo permitía yo sí he hecho el cambio Walter entonces el sistema no lo permitía entonces yo quería corregir a tiempo antes de que contesten esas preguntas pero ya era muy tarde una un comentario es camisa de fuerza poner cuatro alternativas necesariamente en el en el libro que nosotros tenemos hay cinco alternativas pueden ponerlas más ya viene establecido así sí de hecho en la plataforma Moodle hay cinco opciones si quiere poner otra más también puede poner correcto entonces sí porque los estudiantes reclamaron yo le dije no que eso era estaba así el libro está bien de esa manera en las lecciones en el examen que usted va a tomar en el parcial son cuatro opciones nomás y eso sí está en el reglamento no también puede poner cinco si lo menciono sí puede poner más o sea mínimo ese cuadro mínimo mínimo exactamente pero aquí toma muy a pecho eso es solamente cuatro cuatro en todas las facultades siempre son cuatro opciones bueno agradezco a las 31 personas que se encuentran todavía aquí conectadas les agradezco por regalarme este tiempo que significa que les ha gustado para mí me significa que les ha gustado el curso que están interesados en los contenidos y por eso se han quedado aquí hasta el final les agradezco es la forma es la forma de quien lo hizo muy bien excelente excelente marielita excelente buen curso mariela de verdad que usted nos motiva a seguir aprendiendo lo importante es la motivación que nos da para mí eso me motiva mucho eso me motiva mucho y justamente pues he creado una encuesta de satisfacción para ver que les ha parecido el curso entonces esto es una actividad que dice encuesta ustedes seleccionan actividad o buscan encuesta y esta es una encuesta que ustedes pueden desarrollar hay otras encuestas predefinidas que ya vienen las preguntas elaboradas yo prefiero elaborar mis propias preguntas entonces esto es lo que les va a salir encuesta de satisfacción y ponen editar preguntas entonces ahí tienen así como en el cuestionario tienen preguntas de opción múltiple preguntas de texto uno selecciona qué pregunta quiere ponerme entonces por ejemplo tengo aquí el curso satisfecho tus expectativas y tengo opciones poco satisfecho algo satisfecho satisfecho muy satisfecho y totalmente satisfecho te encuentras satisfecho con los métodos de enseñanza que utilizó el profesor y igual las preguntas tu profesor respondió a tus dudas el profesor cumplió con el sílabos y qué sugerencia entonces simplemente se debe elegir para crear la pregunta poner a añadir pregunta y qué pregunta quiero elegir entonces voy a elegir la elección múltiple elección múltiple o respuesta corta o respuesta larga dependiendo de la respuesta que vaya a necesitar voy a poner editar preguntas pero esas preguntas a veces ya vienen predefinidas son dos recursos dos actividades la que dice encuesta y la que dice encuesta predefinida creo que dice entonces la que yo seleccioné es encuesta sí encuesta en el curso en el curso anterior que nosotros tuvimos Iván ya estaba ya estaba predefinida en el curso anterior entonces eso no lo es predefinida bajaba una gama de preguntas sí yo prefiero estas porque a veces los estudiantes se cansan de llenar muchas preguntas solo he puesto cinco entonces simplemente es colocar la pregunta y en cada línea poner la escala de valoración el sí el no o sea las opciones las opciones y una vez que ya hayan contestado ustedes pueden analizar las preguntas eso es lo que hemos hecho en la encuesta de qué herramientas utilizan ahí utilice una encuesta para saber qué herramientas de Moodle utilizaban entonces ustedes pueden analizar y van a ver las respuestas ponen análisis y pues pueden ver en forma consensuada ya cuál fue la respuesta que han dado a esta encuesta no sé si ya la habrán llenado alguien para ver si hay algo que analizar y si no igual les invito que por favor me llené yo ya leí yo ya llené ya llené yo yo también vamos a ver entonces si se ven entonces Marielita yo me despido le agradezco muchísimo y compañeros un placer y un gusto haber trabajado que tengan unas bonitas muchísimas gracias les agradezco yo también ya estoy por despedirme no tengo he cumplido todo lo que tenía planeado cumplir les agradezco por su paciencia por su colaboración sobre todo por su participación he dado espacio para que pues todos hagan sus preguntas espero que les haya respondido a satisfacción les agradezco muchísimo espero que les haya servido el curso que lo pongan en práctica y siempre piensen en sus estudiantes que este trabajo que sí es es por sus estudiantes y ellos van a ver en ustedes un reflejo de lo que es ser excelente les agradezco bendiciones y pues ser hasta una próxima vez en la tarea por favor en la plataforma Marielita en tu plataforma si se puede descargar los videos para tener en la tarea de la tarea